Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución al señor flashback de Diego Cosa que estrena el día de hoy 80.000 monedas vale, tiene 3 de skills, ojito que su carta normal según yo tenía 2 de skills, así que a esta le han actualizado y le han puesto 1 más de skills parecido a lo que hicieron con Cazorla, que a su footman le pusieron 5 de skills bueno con 3 de skills ya es un delantero más usable, porque me parece que con 2 se queda bastante corto tiene buena estatura 1.88, ritmo para mí para un delantero está más, o sea está aceptable únicamente no es rápido, me parece lento incluso, pero tampoco se va a quedar parado en las jugadas me parece simplemente aceptable, porque también la aceleración es muy poca tiro brutal auténticamente en todas las stats, me parece un tiro bastante bueno, tal vez tiro largo le falta un poco pero aún así bastante buena la stats de tiro, pase se queda tal vez un poco corto también pero este tipo de delanteros no corre la solución de MSO, no tiene stats para MSO, porque vean su agilidad 65 y 59 de balance, o sea muy poco balance y muy poca agilidad me parece, pero o sea exageradamente poca aunque tenga buena compostura, buen control de balón y buen regate tiene exageradamente poca agilidad y balance defensa cabeceo bien y salto un poquito bajo, pero es porque es un jugador alto energías bien, fuerza 99 y adversidad 99 este jugador me parece que para estilos de juego definidos o sea cierto estilo de juego va a venir súper bien porque va a ser el típico delantero clavado que le metes un centro y te lo remata todo o varones rasos muy fuerte para jugar a espaldas pero más allá de eso, para jugadores ya más competitivos o tal vez para estilos de juego más a regates o otro tipo de cosas no me parece que venga muy bien pero para que se lo quieran hacer, 80 mil monas que vale no se me hace nada caro en portería empezamos con Gianluigi Buffon Gianluigi Buffon, 3400 en Xbox, 3000 en Play luego por la parte derecha tenemos a Pacheco la plantilla que piden en esta versión 84 y una carta IF, dos cartas IF perdón Pacheco, lateral derecho, 1000 monedas en Xbox, 750 en Play luego pasamos al central, Rugani Rugani 1300 en Xbox, 1400 en Play pasamos al primer IF, el primer IF es un central de la liga italiana en CULU que en CULU media 84 este de aquí es su primer IF ah perdón, el 86 este de aquí vale 27.500 monedas en Xbox, 26.500 en Play lo colocamos y de lateral izquierdo podemos colocar cualquier IF que sea media 84 en este caso voy a colocar el Arabi porque es más barato aquí lo tenemos, el Arabi vale 18.000 en Xbox, 15.500 en Play luego pasamos al medio derecho donde tenemos a José María Callejón Callejón, 9.800 en Xbox, 7.900 en Play de medio centro, Fabián de su mismo equipo, de media 83 este Fabián, 4.000 en Xbox, 3.400 en Play de delantero centro, Romero Lukaku Lukaku, vamos a buscar a Lukaku, media 85 este de Lukaku Lukaku vale 11.500 en Xbox y 12.500 en Play por la parte de la izquierda vamos a poner al triángulo del, bueno triángulo medio trapecio del Ajax, Dale Blint es el primero media 83 Blint, 1900 en ambas consolas medio por izquierda, Proms Proms, 1200 en Xbox y 1000 en Play y de delantero centro, Dusan Tadich que Tadich es de los medias altas más baratos Tadich vale 3600 en Xbox y 3900 en Play y con esto completamos la plantilla gente, no se ocupa cambios de posición ni lealtad gente así que hasta aquí estará el video de hoy déjenme su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos gente no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción ya venimos conmigo en Twitch como Bizgard y hasta el próximo video Hold up Swirl Swirl